¿Cuándo vas a dejar que te vaya un poquitito bien? ¿Estás enamorado? Seguí buscando a la que vuelas. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. Cómo amar sin poseer. Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire. Amar es un pretexto para adueñarse del otro. Para volverlo tu esclavo. Para transformar su vida. En tu vida. Estoy con ella. Sentado en la orilla. Las palabras encasquillan la mirada fija y tímida. La noche es fría, poco nítida. Melancólica. Ella con falde, con sonrisa utópica. Yo con camisa fea. Sé que le gusta y se asusta. Sé que le cuesta creer en esto y se aleja. Empezamos desde abajo por sus piernas. Perfectas, suaves como la seda. Ponemos Casey O. Bebemos Ginebra. Subimos a mi habitación. Estamos en Arnia. Son varias las guerras entre sábanas. Sin armas. Son palabras las que dañan y sin balas. Le escribí un poema, luego tres. Siempre de desamor, nunca felices. Siempre de desazón. Describiendo cicatrices. Sin directrices. Sin clase business. Amante de las cosas no tan simples. Momentos claves. Personas claves. Que se clavan como agujas de yonkis en calles. Tienes la clave, la tecla, las llaves. Las piezas que hacen que este complejo puzzle se encaje. Con pases, con la precisión de un sastre que lleva sangre. Como la mitad de un cáncer. Puede que gaste mi tiempo en escribirte. Pero si no escribo el cora me hace jaque mate. ¿Cómo le explico a mi madre lo que siento? Si siento que le fallo y siempre miento. Le digo que estoy bien. Le digo que estoy contento. Pero estos ojos tristes me delatan todo el tiempo. Lo notan en mi rostro. Esos perros buscan fallos, siguen rastros. Mi alma inerte ni siquiera quedan restos. Eso de mi locura es cierto. Subí al cielo y puse su nombre en los astros. Conmigo me basto. Me doy suficiente asco. Amor al peso y salen gramos. Escasos en versos. Lo muestro. No hay propio. Me canso. Asfalto. Lo beso. Este no soy yo. Me dije llorando. Con mi estado de tristeza casi nato. Como un husky y mi hábitat es invierno. Como Bukowski borracho y escribiendo en el cuaderno. Y hay una mujer. Y la que cerca está. ¡Hostia, he estado a punto de tenerlo todo! Compases con la precisión de un sastre que lleva sangre. Como la mitad de un gangster puede que gaste. Mi tiempo en escribirte. Pero si no escribo el cora me hace jaque mate. ¿Cómo le explico a mi madre lo que siento? Si siento que le fallo y siempre miento. Le digo que estoy bien. Le digo que estoy contento. Pero estos ojos tristes me delatan todo el tiempo. Si te pregunto por el amor. Me citarás un saludo. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Si te pregunto por las mujeres. Supongo que me darás una lista de tus favoritas. Pero no puedes decirme que se siente cuando te despiertas junto a una mujer. Y te impade la felicidad. ¿Alegre o triste? Triste. De acuerdo. Pero le advierto. Que le romperá el corazón. Ya está roto.